Las autoridades indonesias informaron que el Aeropuerto Internacional de Bali permanecerá cerrado 24 horas más debido a la fuerte actividad volcánica del Monte Agung, por lo que se prolongará hasta la mañana de este miércoles 28 de noviembre. Las autoridades precisaron que el cierre de las instalaciones aeroportuarias situadas a las afueras de Denpasar se prolongará hasta las 7 horas. El 21 de noviembre, el Monte Agung, de 3.000 metros de altitud, entró en erupción por primera vez en 54 años. Al menos 445 vuelos han sido cancelados, lo que afecta los planes de viaje de unos 89.000 pasajeros. La última vez que el Monte Agung entró en erupción fue en 1963, cuando rejó ceniza a más de 20 kilómetros de altura y ríos de lava de hasta 7.5 kilómetros de distancia, provocando la muerte de al menos 1.100 personas.